El programa forma profesionales en Strategic Sourcing, que es la metodología más ocupada por las empresas más avanzadas a nivel global en gestionar sus compras, con un enfoque de eficiencia en la gestión de gastos, incrementando la competitividad en la empresa. El programa está dirigido a profesionales que desde un área de compras y eficiencia en la gestión de gastos quieran asumir el liderazgo en proyectos de transformación que permitan a su compañía mantener una eficiente estructura de costos ante los rápidos y constantes cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mundo, incorporando a la empresa el mejor know-how disponible en el mercado. El egresado se capacitará en las mejores prácticas globales de sourcing, una especialidad muy demandada dado el aporte de valor que entrega la compañía, donde hay pocos profesionales formados en la multiplicidad de habilidades requeridas para lograr impactar significativamente la cuenta de resultados. Bueno, este programa forma Category Buyer. Un Category Buyer básicamente es un especialista en una categoría de gastos que, siguiendo una metodología con un conocimiento profundo de la estrategia de la compañía y un conocimiento del mercado proveedor en esa categoría específica de gastos, junto al área usuaria, al requirente de la necesidad, es capaz de armar una estrategia para abordar la categoría de forma tal de que los bienes o servicios que se compran atiendan la necesidad requerida por el cliente final en la forma óptima en términos de costos para la compañía. El diplomado es único en Latinoamérica. Su malla curricular es la ocupada por las principales escuelas de negocios y su cuerpo docente de alta especialización y experiencia.